Ahí estamos Ahorita vamos a arrancar No me paré porque dije que déjame Paro para grabar este video A ver que va a andar con la raza No mas es para la diversión Y para la diversión de ustedes Vamos a tratar de No tengo donde dejar Trae uno para dejar el celular Pero este espejo esta muy allá A ver si se alcanza a ver así Voy a arrancar en segunda A ver a ver si me ven ahí Primera Segunda, tercera Cuarta, quinta Convertidor Y luego ya viene siendo La sexta, séptima Octava Y novena y décima O sea la diez Aquí pues como yo vengo vacío Me la voy a llevar en segunda Hasta en tercera, cuarta Te la puedes llevar A ver si se ve ahí Disculpen ahí a todas las razas Si no, no mas va a ser un pedacito No va a ser mucho tiempo Segunda, tercera Perdón Cuarta Quinta Quinta Sexta Sexta Séptima A ver si se ve ahí, disculpen Octava Ojalá Ojalá No me van tronando ahora Ahorita me venían tronitruene las mamadas Novena Vamos hasta la décima Vamos hasta la décima Ahí está, décima Vámonos Y así está el rollo raza Novena Novena